¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Eso es, Gienao Muy bien Muy bien, Ries ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Supán! 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 ¡Fame la salvación! ¡Aleluya! ¡Fame la salvación! ¡Gracias! 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 ¡Vacío, vacío! ¡Vacío! ¡Facío, que la tiene que saltar! ¡Facío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lleva los manos! ¡Avíselo! ¡Suscríbete! 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 ¡Alvar, antes que se tome! ¡Dale, dale, continuemos! ¡Vamos! ¡Sin bote, vamos! ¡Sin bote! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos a la defensa! ¡Vale, vale! ¡Vamos a la defensa! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mármico, málmico, málmico. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Madras! ¡Vamos! ¡Vamos, Madras! ¡Vamos! 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 ¡Quizá, mira... ¡Mira, denuevo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!